Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hazte de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difíciles de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Está el destino a enfrentar Y por siempre mis huellas Dejar Puedes llegar Y llegar Lejos A las estrellas alcanzar Y hacer de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Puedes llegar 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 Gracias por ver el video.